señores la rosmaría le responde a santiago matías al ofoque con qué saltó al ofoque y que ella le respondió porque bastante duro ella y que él quería que fuera a hacer la entrevista y después fue que quiso señores el productor santiago matías al ofoque recomendó le hizo puesto un consejo a la rosmaría de producir un dembow a fin de que su carrera quiera mayor notoriedad y pueda posicionarse en la industria musical con el referido género que actualmente identifica la república dominicana de igual forma el productor instó al artista a evitar las canciones nostálgicas tras considerar que con la composición de dembow obtendría mejores resultados sin embargo a través de un live en la red social de instagram el artista le respondió a matías y dijo que si es si es verdad que ella que ella llora o sea pero que su música gusta y que ahí están los resultados porque cada música tiene su público vamos a ver el vídeo primero de santiago matías dando esa ese consejito a la rosmaría pero ella le dio ahí una galleta sin mano porque ese señor viene y le da un consejo a rosmaría una porque se pegó y no fue por la sombra de él no no ha querido dejarse utilizar de él no le quiso dar una entrevista o ya estaba en su época entonces a lo fue con una persona que él quiere es el único problema que él tiene que él quiere que todos gire en torno a él exactamente es un egoíso es súper pequeño que es el manillo de ella que era el joven de tu cumpleaños el único tema de esta viviente la única canción que sigue vigente de ello porque siempre en los cumpleaños ellos duran tiempo después que se apagaron aquí no vieron fiebre y él está está posicionado bien como empresario pues tiene entonces esta muchacha va muy bien si es llorando con ataque que ella se está pegando y se está buscando con amargues dígalo y segura que deje de llorar en la canción de ana gabriel ya le decimos dígalo y segura que hay mucha razón no y ella ganó premio ganó premio que es el resultado de ella el positivismo que ella tiene no me menciona esa basura tú loco viejo pero marco no tiene que hablar de esa mujer esa joven pues tiene ella le ha dado resultado si ella no si no tuviera pegar el consejo va pero ya grabado tema chucky también que no tiene que ser de en voy a grabar y con el pecho ya grabó ha grabado temas y también se pegó con juan magán también es una canción porque no le da a lo abatido de él no hay mucho bate lo abatido que él tiene ahí que tiene licuadora malvilla tensión Ángel lo que está realmente lo que se los colores de ella escúchame que le diga al cherry que desde el bosque de la cherry que grabó balada al cherry que grabó balada los colores de la rosmaría o sea lo que lo describe a ella es eso entonces bueno pero quizá él quiso decir también puede variar pero no tiene por qué hacerlo porque lo dijo pero que ya está yendo bien ella está en méxico que va a ser una canción con un mexicano no recuerdo el nombre quiere buscar sonido con esta muchacha que está muy bien posicionada no tienen méxico suena ella en colombia hay fútbol internacionales con muchísima gente muchísima gente entiende todo sólo fue que tiene que dejarse de eso está bien que aporta mucho al urbano pero tiene que decir no y ese fue taso que le devolvió la tiradera a vaqueroa llegó lo puso buena y al aval ojo que él aplicó fue ayer el pobre vaquero que no sale de vaquero sacó la luz pero tú no viste lo que él dijo ayer la entrega hay muchachos que no lo sacó la luz lo sacó hoy dijo le devolvió como sabe responder la tiradera en un micrófono le devolvió durísimo respondiendo le muchas cosas no 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 va a lo poco le respondió a vaquerón saca vaquero le hizo una tiradera lo que entonces ayer a los pocos les respondió eso con los líos tú sabes yo te yo quedaron en líos legales que vaquero ganó por unos trámites que hizo que le ganó bombón producción también pero él le destapó muchas cosas y le dijo que se peinaba para arriba porque eso son cosas personales pero lo dijo el elemento a la mamá no puede esto no puede ganarme cosas musicales con cosas personales usted no puede a mí hablar me vaquero le ganó pero como el tema de vaquero vaquero mientras muchas cosas personales desde a los focos en el tema entonces el que dio a conocer a los focos que fue vaquero en ese tiempo no me decotorra ayudando había que hablar con no hay lo puso vea usted que va a el teléfono cuando todo el mundo estaba en fiebre con eso no me decotorra todo el mundo era no ella lo fue sabe que a los focos quedó dolió fue porque en el momento del despegue ellos sacan a los focos y pusieron a cunin de w porque los familiares dijeron tú no puedes tener su muchacho ahí el muchacho viene de esta y sí claro con su hermano mira mira la cosa mira la cosa de dios quien a los focos es que a veces con cosas que le hagan a usted tiene que recapacitar y ya sé no no pude por aquí vamos por aquí no le dejo muchas cosas personales de música tú tienes que ver que se dé por la nariz que se ponde quiera problema habló también de la violencia doméstica son problemas personales a los focos que le dijo le dijo tú sabes que yo te vi cuando tú porque a los focos vivió con él en la casa y le daba di que gol para la mujer porque se voló todo eso mira mira escucha me escucha duró mucho tiempo comiendo de la mano vaquero y de bombón no entiende no porque todo eso todo eso que le todo eso que va que no conseguirá el mismo bombón también está bien lo que yo quiero que tú entiendas que se le dio la mano si no entiende que si con un número porque si yo me pego y te pongo a ti ven familia te llamo familia tú santiago vamos con unas guagulales para acá porque tú va a andar conmigo ahora cogiendo el teléfono entonces es que sabes tú le di un poder un poder exactamente se le oltó yo te digo ya a los dos años familia ya mira tenemos que cortar el contrato quedamos siendo amigos o enemigos cortamos el contrato ya hay otra persona que va a hacer tu trabajo siempre hay que ser agradecido pero tú te va a quedar con un poder claro y cuando tú llegas a santiago a no llegó la familia familia de estos flores a no tal o pasar un empresario no entiendo no es que así tú entiendes eso lo que a mí me ha cerrado muchísimas puertas yo que hago por el otro lado no tuve como es por todos los lados tuve que yo se fue fulano hoy día se fue tranquilo que lo que está para uno se le pregunto quién llegó el hombre está operando una persona familia pero son testimonios o si ando hay familia y yo modo loco sentado un así mismo una hora y el tipo se nos fue por atrás se fue por atrás con nosotros hay en el aire esperándolo y vino es que el comandante lo jalamos es acá fulano es decir que usted tiene que persistir nunca desistir así Dios tiene un propósito con usted y cuando Dios dice vea bendiciones para allá van fue a no ser lo que ni durmiendo se lo cree usted que el éxito no entiendo entonces hay que aprender a ser agradecido hay cosas que le molestan a uno porque no son una papaleta de dos mil pesos para caerse bien todo el mundo hay cosas que a veces yo tengo la razón pero la razón y me quedo callado porque no me conviene en el momento va a salir a la luna verdad después